Con respecto al presupuesto, a mí me llama la atención que diferentes sectores de los opositores dicen, por ejemplo, le dan tanta plata debido, le dan tanta plata a tal ministro. Primero y principal. Eso muestra una absoluta falta de respeto a la ciudadanía que tiene que pronunciarse el 23 de octubre acerca de quién va a administrar y gobernar nuestro querido país a partir del 10 de diciembre. Entonces no es que se le está dando a un ministro u otro ministro, se le está dando a quien tenga que ser elegido por la ciudadanía para gobernar el país los próximos cuatro años y esa persona a su vez tendrá que designar el gabinete que lo acompaña. Así que nosotros cumplimos con la responsabilidad constitucional de generar una propuesta de presupuesto para que el Congreso lo trate y se actúe en consecuencia. Pero yo creo que en esta oportunidad van a votarlo. Por lo menos vamos a contar con los números suficientes de votos como para poder aprobarlo. Es la primera vez en la historia argentina que hombres que han tenido la responsabilidad de administrar los recursos de todos los argentinos pueden exponerse luego libremente a que la ciudadanía los acompañe con su voto o los rechace. Para nuestro sistema pluripartidista y con la diversidad social y cultural que tiene nuestra sociedad es natural que haya distintas opiniones políticas y yo aspiro sinceramente a que se vayan plasmando y que sostengan en el tiempo representantes de cada uno de los sectores sociales, políticos, empresariales que tengan una perdurabilidad que se muestre que tienen una efectiva representatividad. Los debates intelectuales se dan en la academia o se dan en las universidades. Acá se toman las decisiones políticas y las decisiones políticas se basan en la representatividad que los ciudadanos otorgan a quienes tenemos que representarlos. Y el ámbito de discusión y de debate es el Congreso de la Nación en principio. Se está poniendo énfasis en determinadas formas de garantizar la movilidad jubilatoria y hay formas de mejorarlo, analicémoslo, se está poniendo énfasis en determinados aspectos o hay formas de mejorar la asignación universal por hijo, estamos dispuestos a verlo. Todo lo que sea mejorar las conquistas sociales que ha tenido el pueblo de Argentina. Ahora, si el principal partido de la oposición pretende que rebajemos nuevamente los saberes de los jubilados como hicieron ellos en su gobierno, que rebajemos los saberes de los empleados públicos, que rebajemos los saberes de los maestros, que sigamos o que declaremos algunos otros sectores el default para entrampar al país y pagar los altos costos que hemos sido nosotros los que hemos pagado las deudas que contagiaron otros y hemos negociado su cosa. Bueno, ese tipo de cosas no lo vamos a hacer.